¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. San Martín trabajó en la mañana de hoy y como en cada semana el turno para escuchar los testimonios de los protagonistas. En esta ocasión el técnico Walter Gastón Coyete que tras el entrenamiento dialogó con los medios de prensa. Atención que probó variantes en ofensiva podría llegar a darse el debut de Luciano Pons. Hoy se movió junto a Claudio Bieler buscando los goles para enfrentar al Santo San Juanino el próximo domingo. En el fútbol la tranquilidad te la va dando más que nada el funcionamiento y obviamente los resultados que siempre son importantes en todo esto. Pero bueno, vemos una mejora en el equipo en muchos aspectos, en orden, en muchas cositas que estamos trabajando y bueno, el equipo va creciendo. Entonces ese es el aliciente que uno como entrenador va teniendo en el día a día, cómo vamos entrenando, las cosas buenas que seguimos haciendo y las cosas que hay que corregir. Así que bueno, en ese camino estamos. Hoy se vio a Bieler junto a Pons arriba. ¿Qué puede aportar la dupla de 9? Sí, estamos buscando variantes. Jugó Lucho, jugó Paqui también, arriba. Veremos con Nico Jiménez. Bueno, son opciones que tenemos nosotros los entrenadores para tratar de buscar lo mejor, sabiendo que siempre queremos lo mejor para el equipo, que nadie se relaje porque todos tienen posibilidades de jugar. Así que bueno, todavía mañana tenemos otro día más, el sábado también, para seguir probando y seguir buscando variantes. Así que bueno, en eso estamos, tratando de ver lo que es lo mejor para el equipo.